Los acuarianos el día de hoy se pueden sentir, bueno, con el ego mucho más alto de lo normal. Cuando sale la carta de la emperatriz, pero la ves tan marcada, como no, es la sabiduría, pero en este caso me está hablando de ego. Si eres del signo de acuario, está bien que reconozcas tus dones, que reconozcas tus bondades, pero que no se te pase la mano si eres del signo de acuario, porque definitivamente puedes tener algún choque o a otras personas no le va a gustar y tu ego va a estar muy elevado, pero te pueden decir algunas cosas en la cara que no son agradables. Entonces está pendiente de buscar más bien una manera lineal o una manera objetiva de decir, de expresar incluso de la fuerza y de tu presencia. A través de la carta de la conexión de tu ser te dice, es tiempo de disfrutar, es tiempo de buscar esos momentos de placer, pero también es tiempo de cumplir las responsabilidades y no sacarle los trapitos al sol a otras personas.